Con las imágenes les vamos contando más al respecto de esta linda fiesta que tuvo como sede el Parque Municipal Cerro de Nicopéz. Todos los perspectivores de la categoría, 24 kilómetros hacia la derecha. Imágenes de lo que fue la largada allí sobre Meviruno, no en el Parque Municipal, sino ya más aquí sobre la zona de las canteras, sobre el campo de Mastropierro, la largada de la competencia de 24 kilómetros que atravesaba esta zona de canteras, de pinillos por allí. Se iba por ruta 7 hacia la zona de las chacras, después por ese camino a la balanza y después en rumbo al local Higiena. Mientras que, por el otro lado, ustedes tienen ahí las imágenes de la largada de la competencia de 40 kilómetros. Nos decía Lucía Esteves en nota que va a salir al final, alrededor de 75 competidores en todas las categorías. Ustedes ven ahí que la competencia sobre 40 kilómetros largaba hacia el otro sector. En campaña, en los pueros de campaña, para la gente que nos está escuchando. Alguna imagen distinta también ahí, mientras se esperaba el pasaje de los competidores. Como decíamos, la competencia sobre 40 kilómetros largaba para ese lado que vieron, frente a Meviruno y daba la vuelta al Cerro Nico Pérez y venía por esa calle, por la banquina de ruta 7 y por esta calle, para después cruzar ahí en esa zona a la ruta 7, ir por ese sector hacia la zona del barrio de las chacras y después por el camino vecinal, o por el camino de las tropas, mejor dicho, hacia el sector de La Balanza y después tomar el camino vecinal hacia el local Higiena. Había que pasar los moyes. Tenemos algunas imágenes de lo que fue ese recorrido. Mientras continuamos viendo el pasaje por la localidad. Aquí, pocos kilómetros de recorrido para los competidores. Aquí estamos, sí, ya sobre el camino rumbo al local Higiena. En una competencia que realmente se estiró muchísimo la fila de los participantes. Algunos que, bueno, el calor, el viento sobre todo, de la mañana. Una jornada muy ventosa que indudablemente dificultó a mucha gente el recorrido. Y, bueno, también el campo propio para este tipo de competencias. Pero algunos de los participantes, sobre todo participantes locales, que se anotaron para estar colaborando, para ser una de las primeras armas en este deporte. Bueno, ante gente que indudablemente lo practica habitualmente. Con muchísima dificultad para algunos. Pero, como decíamos, gente que está acostumbrada, que quedó realmente muy conforme. Vamos a tener después, durante las notas que vienen al final de lo que es el compacto. Vamos a tener palabras de protagonistas de diferentes lugares de la región. Que han quedado realmente muy conformes. Aquí, como decíamos, la participación de deportistas locales. Que hace tiempo vienen saliendo en bicicleta. Y que, bueno, se fueron juntando para esta jornada que organizó Luis Santos. Luis Santos, bastante solo. Un competidor que sale bastante a competir. Pero que se la jugó y organizó bastante solo esta competencia. Después, por supuesto, con la mano del Club de Niños. Algún accidente también por ahí. En esa zona donde, ustedes ven ahí, continúa el camino vecinal hacia el domicilio de Carina Dotti. Allí se doblaba. O allí se retornaba, mejor dicho, la competencia sobre 40 kilómetros. Aquí tenemos al puntero, Matías Miravalles. Es el puntero de la competencia. Ya había ido hacia el domicilio de Carina Dotti. Había vuelto y en esa zona, ahí desviaba por este camino que va a dar al polvorín. Los competidores de 24 kilómetros venían directo ahí y doblaban. Venían directo por la calle de los moyes y doblaban hacia este sector. Aquí va el competidor en la segunda posición. Como decíamos, esta calle va a dar al polvorín la parte más dura de lo que es el recorrido también. Este camino de tropas, camino que en sectores no tiene nada de trillo. Aquí tienen bastante trillo, pero hay lugares en que es el campo realmente abierto. Después de salir al polvorín, se venía derecho por campos de Leonardo Silvera hacia la zona de pista San Vicente Mastropierro. Ahí se cruzaba. Aquí tenemos imágenes de lo que fue el pasaje del pelotón que iba bastante junto. Después se fue separando en este mismo camino que les decíamos en la parte más complicada de la competencia. En una hora tarde de la mañana, seguramente para la próxima sea una de las cosas a ver. Largar un poco más temprano. Y bueno, como decíamos, el viento. Aquí la presencia nuevamente de Miravalle es el puntero. Allá adelante va Sebastián Olivera en moto, que era uno de los colaboradores que en moto iba enseñando el camino. Pero Miravalle es en un muy buen ritmo y realmente solo se va a adjudicar la competencia. Aquí ya rumbo a dar la vuelta por atrás del cerro para estar arribando en esta oportunidad. Sí, la llegada, como ustedes ven ahí, es metros antes de la entrada del Parque Municipal Cerro de Nicopérez por calle 19 de Abril. Ahí van a ir llegando los diferentes competidores. Y vamos a tener la palabra de los protagonistas, el ganador de la competencia, Matías Miravalle. Como decíamos, también algunos competidores locales que estuvieron llegando, que estuvieron realizando todo el recorrido. Y bueno, en esta nueva experiencia, en una actividad nueva también, en la localidad, que seguramente va a ir adquiriendo más adeptos para practicarla. Y que, bueno, todo indica que se va a continuar organizando estas actividades. También tenemos sobre el final del compacto la palabra de Luis Santos. Muy contento con lo que fue la prueba. Y lo vamos a dejar entonces con el trabajo de entrevistas, mientras continúan llegando participantes. Se recorrieron, como decíamos, la competencia de 24, la competencia de 40 kilómetros. Y bueno, ahí van llegando, por supuesto que todos mezclados, todos juntos. En esa oportunidad, ahí, el Dino Martínez, el director de Neutral FM, que, bueno, tuvo un percance, como veían, allá en una de las dobladas. La profe Claudia Fernández, que va a hablar. Y como decíamos, más participantes locales que llegan. Con el aplauso de la gente, reiteramos, en una jornada bastante soleada, bastante grado de calor sobre el mediodía. Estaban llegando los competidores. Y como decíamos, los dejamos con el trabajo de notas a los protagonistas. Bienvenido a Nico Valle. Seguramente es la primera vez que andás por acá. Bueno, y contanos la experiencia, a ver qué te pareció la ruta, el camino, la gente. Bueno, hacernos una reseña, más o menos, de cómo estás viviendo esta fiesta. Muchas gracias a ustedes por estar transmitiendo, que no, por lo general, no hay nunca una transmisión de mi carrera. Nadie transmite. Solamente nosotros. Solamente usted. Felicitar a toda la gente que se murió para organizar y salir un poco de lo que estamos acostumbrados. El circuito muy lindo. ¿Te gustó el circuito? Estaba lindo. Estaba, venía algunas partes técnicas. Estaba duro. El viento se sentía. Pero, bueno, muy buena la carrera. Lo que hicieron, me trajeron otro compañero de 33. El equipo mío, somos de Crazy House. Bueno, me tocó salir solo de entrada. Sí, agarraste la punta desde que arrancó la prueba y ahí no te agarraron más. Empezó el primer despecho técnico y cuando hubo un espacio, traté de pasar y marcar mi ritmo. ¿Cuánto hace que practicas este deporte? Y ahora ya hace dos años y poco, dos años y unos meses que sigo practicando y tengo toda la barra ya que me apoya. Aparte de tu labor para vivir, de lo que trabajás, ¿cuántas horas le dedicas por semana a entrenarte para esto? Hay un entrenamiento marcado. Algunos días toca entrenar fuerte, otros días rodar nomás. Comedio de dos horas por día. Yo tengo un hermano que me da una mano con el entrenamiento, que corre ciclismo por la Federación de 33. Y ahí va, él me dice lo que tengo que hacer y lo hago casi. Matías, mirá, vos corriste alguna vez en el ciclismo profesional o no? No, 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 no corrí de ciclismo. Siempre anduve de montaña, antes corría en moto, cosas de esas. Andaba en BMX de chico, toda la vida. Toda la vida, sí, sí, sí. Bueno, ¿para qué Malta este año? Bueno, este va principalmente para mi familia. Son los que hacen que yo pueda estar en todas las carreras. Y para mi equipo, que son fundamentales siempre. Tengo gente que me ayuda, me está ayudando con la alimentación. Otros me ayudan con algo para la bicicleta y ese. Y ahí vamos tirando. Bueno, felicitaciones por el tiempo. Muchas gracias y felicitaciones a todos los competidores. Y los esperamos en la próxima competencia, el año que viene. Sí, sí, el año que viene. Con todo el equipo. Con todo el equipo estaremos por acá. Bueno, la verdad que es muy lindo, muy lindo. En realidad yo no esperaba que vinieran tantos corredores. Son 70 y pico, 75 creo que son por la planilla que contamos. Yo esperaba menos gente. Así que está, la verdad, se viene desarrollando todo muy lindo. Bueno, indudablemente también que venir de diferentes puntos del país y llevarse una buena imagen repercute no solo en el Puy de Niños, sino que también en nuestra localidad, Lucía. Sin duda, sin duda. Es lo que estamos tratando en este momento, como de que no nos falte nada, de dar como un buen servicio, porque entendemos que hay mucha gente de otros lugares. Y bueno, nos parece como lo mejor es dar un buen servicio, recibir bien a la gente, ¿verdad? Claro. Primero con tu participación y con el marco de esta prueba, que ha sido realmente bastante lindo. Pero yo no sé cuál es tu impresión. Sí, sí, excelente. Gracias a la primera vez en la localidad. La verdad que es un buen público. Divino, divino. ¿Cómo te sentiste? ¿La sufriste o la disfrutaste? Las dos cosas. Por suerte, las dos cosas. Un recorrido bastante ambicioso, lindo, tentador. Más para la gente que era primeriza en esto de dar una carrera. Pero divino todo. Y más que nada, apoyar al Club El Niño, que es una de las instituciones que hay que rescatar la labor y rescatar el trabajo que hacen con los gurises de la población, que es lo más importante. Profe, ¿vos ya habías tenido alguna otra experiencia o es de repente una de tus primeras competencias? No, no, la primera. La primera vez que largo. Agarré la bici hace, no sé, un mes capaz. Y bueno, se dio y la largamos. Así que, según tu cara, creo que para otra oportunidad, por lo menos con un poco más de preparación, estarás presente. Sí, 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 contá con eso. Bueno, buen día, buenas tardes. ¿En qué no lo puedo elaborar? Primera vez en una carrera de bicicleta, nos pidieron una manito y bueno, como acá, tomó una mano. Bien, el muchacho sí, tomó la punta, no, jamás largó la... No miró para atrás nunca, ¿no? No, no, en un momento en la balanza allí, cuando agarró el camino de las boyes, miró, vio que se venía la carrera de él, ahí los compañeros, y dijo, bueno, apuró el trámite. Al retorno se armó un poco juntos, pero después no tuvo, no tuvo ese día. Una carrera con mucho colorido y varias familias también que se juntaron en torno a este evento. Primera vez, como te decía, en la carrera de bicicleta, está bueno, ves que se junta la familia, la gente aplaude, acompaña, y es lo lindo del deporte, ¿no? Lo que nos pasa un poco con la moto, el contagio de la moto que tiene también el enduro, que la gente te sigue, las felicitaciones, llegaste un poco cansada, obviamente, pero en tu cara se nota la felicidad. Sí, sí. ¿Contenta, Natalia? La verdad que para ser mi primera vez, bárbara. Me encantó la aventura y el camino que no lo conocía. En algún momento dije, está, acá la quedo, la quedo, y vine a quedarme acá, a la entrada, pero está, fue porque rompí. Pero bien, la verdad, me encantó. La verdad que es una aventura de él. Siempre me gustó la bici. Y esta aventura nunca la había hecho. La verdad que me encantó. En cuanto al evento, mucha gente de diferentes puntos del país congregados en una competencia que para los Nicogalles fue un primer desafío. Sí. ¿Cuál sería tu balance, así, a primera vista? La verdad, digo, esto es lo mejor, que se empiece a hacer, porque la verdad que es un encuentro de gente muy buena, muy compañera, en cada parte que nos cruzábamos, necesitas algo, estás bien, y te daban aliento. Ambiente familiar. Totalmente, sí, gente que nunca había visto y como que si fuera de toda la vida. La verdad, imponente. Muy, muy, muy compañeros todos. ¿Me están pidiendo una entrevista? Sí, sí. Papá, no sé, no andaba en bicicleta. ¿En qué iba, papá? Y manejaba la moto. Manejaba la moto, mucho más fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, contame eso. ¿Qué pasó? Sí, la verdad que, como te decía, el compañerismo, un compañero justo me vio llegando y emocionada, porque la verdad que la llegada era lo más lindo. Y me dijo, no, no, subo en mi bicicleta, deme que yo llevo la suya. Y digo, no, no, dice, sí, deme, 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 deme. Me la prestó y bueno, y el aliento de la gente cuando llegué, eso me emocionó más todavía. Quiere decir que una experiencia inolvidable para vos. Totalmente, totalmente. Hasta me empujaron. La verdad, eso fue increíble. Quedó para la historia. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Dale. Que se repita. La categoría C. Categoría C. Categoría C. Johnny, ¿de dónde venís Johnny? Yo vengo de Plácido Rosa. Plácido Rosa, departamento de Etre. Cerro Largo, Cerro Largo. Hicimos 200 kilómetros. Bueno, ¿qué te pareció el circuito? ¿Qué te pareció la prueba? Bueno, vamos a empezar por el circuito y la prueba, ¿qué te pareció? Este, el circuito es bien mountain bike mismo. Es un circuito bravo. Que hay que estar muy bien estrenado para poder aumentar el ritmo. Y bueno, es un circuito quebravo, ¿no? Bastante lindo. Esa montaña. Es para ese tipo de deporte, ¿verdad? Seguro, sí. No, no, bien, bien. Sí, hay que tener buena amortiguación, porque seguro muchas piedras. Muchas piedras. Y pones. Y pones, sí. ¿Cuántos integrantes son del grupo de ustedes? Nosotros somos 10. 10, total. Sí, hoy andamos 3 nomás. 3 nomás. ¿Cómo se entrenan a diario, por semana, algún día? ¿Cómo es la rutina? Sí, la rutina, según nosotros somos trabajadores, todo ahí, digo, el tiempo libre lo estrenamos, sí. Lo único que estrenamos bastante, cada vez que salimos le metemos 80, 90 kilómetros y por eso estamos con fondo, ¿no? Con fondo, claro, sí, sí. Lo principal, porque esto es la velocidad, a veces no... No corren. No corren los circuitos quebrados, esto hay que tener piernas para aguantar por lo menos una hora y media, ¿no? De competencia. Bueno, desde Plácido Rosa, más de 200 kilómetros hicieron entonces para venir. Sí, 200, 200 y algo hicimos. No, si me llega a que agradezco. Este, quiero agradecer también al municipio de allá que siempre está colaborando con nosotros, digo que en este caso ahora colaboró con el gasolín, y eso para nosotros sirve bastante. Importante, sí, para poder venir. Seguro, si no ya... Se complica. Y justo tengo el amigo acá, Calvetti, que tiene una camioneta diésel y justo pasó. Embolo, invocaron justito. Vindo lugar, vindo lugar para acampar, para todo. Ahora pedimos para hacer más chorizo, que incluso la prensa está invitada, si quiere tirar un cajota a la sobra. Este, para, por lo menos ya, nos hemos visto, nunca la habíamos experimentado. Y gracias a vos, a tu familia, a los jurices, la tenemos hoy en Valle. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia, digo. La verdad que estuvo muy buena, sí. Se juntó bastante gente. Y muy contento. Trajiste 75 competidores. Según me dijeron los planilleros, que son de 33, los jurices de eso, ¿no? De Varela. De Varela, de Varela. Ahí está. Me han dado la mano. Según los planilleros, unos jurices espectaculares que nos dieron la clasificación y nos estuvieron dando algunos números. Pero me dijeron ya que te preparara, porque el año que viene, entre 150 y 200 competidores pueden llegar a venir, después que se desparrame el entorno que hay acá, todo lo que vivieron, el circuito les encantó. Así que preparate, Luisito. Así que va a ser bravo, ¿no? Pero tengo que armar un grupito ahí, solo ya, ¿no? No, no, por supuesto. Ya veo que solo no, es muy bravo, ¿no? Por supuesto, pero hoy participaron gente de acá con muy buen suceso, porque llegaron. Sí. David Vale, el Vino, la Profe, Natalia. Hay que seguir entrenando a estos muchachos para que podamos tener mejores posiciones, pero no importan las posiciones, porque todos los esportistas nos dijeron que no importan las posiciones. Lo que importa es la confraternidad, el deporte, y el compartir. El compañerismo es una cosa muy... Yo salgo siempre al corredo, llego último igual, pero me vengo contento por las casas, porque siempre un compañerismo imponente. Impresionante. Y esta gente de Varela son... Es demasiado el compañerismo, es muy buena. Son muy buena gente. Muy buena gente. Al punto de que Natalia rompió 20 metros antes de llegar a la sentencia, descorazonada porque quería llegar, se bajó uno de los ciclistas, tome mi bicicleta, llegue, y él siguió con la bicicleta de la Ruta 2. Pero qué bien. Sí, eso se ve en... Casi todos los carreros se ven cosas así, ¿no? Que se ayuda una al otro. A mí me ha tocado que me llevan Natalia, ¿cómo se llama? Natalia siempre me llevó a la rueda, porque yo ando menos que ella. Sí, sí, sí. Y todos los gurises siempre, un compañerismo muy lindo. Bueno, los médicos no tienen los cobertos para los que quieran decir lo que quieran, a modo de cierre de la transmisión. Digo, le quiero agradecer mucho a Germán Moseano, Fernando Barreiro de Florida, a Federico Laporte, a todos los que vinieron de Barreira, en general a todos los que vinieron y a todo el público presente, digo, mil gracias a todos, y a todos que me colaboraron, mil gracias. Bueno, felicitaciones. Muy contento. Me voy porque me van a asesorar. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes también por haber estado. Como no.